¡Soy pura mexicana! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva por la ciudad de Dios! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Ándale chiquito, mira morenito, como a mí me gusta! ¡Mua! Para ti, guapo, porque adivina qué? ¿Adivina qué? No tengo novio. ¡Viva México! ¡Viva América! Soy pura mexicana y nunca me he rasgado. Si quieren informarse, la historia les dirá. Que México es valiente y que nunca se ha rasgado. Viva la democracia y también la libertad. Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. ¡Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios! ¿Y adivinen qué? ¿Y adivinen qué? Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México lo quiere, que tenga que pelear Mi vida se lo ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar Cantando en Mérida, ¿eh? ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Mérida! ¡Viva! ¡La tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Mérida! ¡Viva! Mi sangre por ti Mi sangre por ti ¿Para dónde se va, Gerson? Porque además esta noche traemos todos los discos originales Mi gente ¿Para dónde se va, Gerson? Chicas, ¿para dónde se va? ¿Para allá? ¿Para acá? Para allá? ¡Viva! Para allá! ¡Viva! 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 ¡Ay, qué bonito se ve brincando mi mariachi! ¡El aplauso, por favor! Y no te puedo olvidar Te traigo en mis pensamientos constantes mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño amar Las noches sin ti ¡Chicas del coro! ¡Chicas del coro! ¡Chicos del coro! ¡Chicos del coro! Alargan mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste y no te puedo olvidar ¡Siguiente! 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 Yo como te recuerdo y en mis ojos desvelos le pido a Dios que vuelva ¡Siguiente! Yo como te recuerdo será porque aún te quiero ¡Siguiente! 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 Pero... Y espero que tú... Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres ¡Ah! ¡Siguiente! Esa canción